Nací en una ciudad muy pequeña en Michoacán llamada Zamora y viví ahí aproximadamente 14 años más o menos. Yo amaba esa ciudad, esa era mi casa, yo ahí tenía mis amistades, allá tenía mi vida entera. Mi plan era estudiar la prepa allí, después irme a algún tipo de instituto bíblico, luego estudiar la universidad y hacer mi vida básicamente. Pero en el año 2019, justo cuando estaba a punto de cumplir los 14 años, sucedió un cambio muy radical en donde mi familia decidió mudarse al paso. Y yo por un lado, ese paso de fe o ese cambio en mi familia era algo que me emocionaba demasiado porque a mí me encanta el cambio, me encanta conocer a nuevas personas, hacer nuevas amistades. Pero por el otro lado, sí fue muy muy difícil esa transición porque de un día para otro todos mis supuestos planes, todas mis ideas de cómo se vería mi futuro cambiaron. Entonces yo me acuerdo que llegando acá, que intentaba conectar con personas y no hallaba esa conexión, no hallaba mi lugar incluso dentro de la iglesia, me di cuenta que por mucho tiempo iba a la iglesia tal vez por las razones equivocadas, porque ahí tenía amistades, porque ahí tenía mi zona de comodidad en Zamora. Pero cuando me mudó acá, pues pierdo todo eso y lo único que me queda es venir realmente para lo que importa y venir para servir a Jesús, para buscar a Jesús y adorar a Jesús. El año pasado, en julio 2021, recuerdo que estábamos en el centro de la ciudad orando para el Congreso de Visión Juvenil, que ya se venía. Y recuerdo que el pastor Mike nos dice, hagan grupitos de dos o tres y oren por el que está a tu lado. Entonces yo oro con una mujer y esa mujer, no sé por qué, comenzó a orar sobre los sueños que Dios había puesto en mi corazón. Y algo que ella me dijo es que muchas veces nosotros tenemos que morir a nuestros sueños o entregar nuestros sueños a Dios para que Él los pueda resucitar o reconstruir, pero con su sello y su marca. Para que cuando lleguemos al cumplimiento de esos sueños, podamos voltear a ver atrás y decir, yo llegué acá gracias a Dios, no gracias a mí. Ahora, ya que cumplimos tres años acá en El Paso, he podido ver la mano de Dios, qué tan fiel ha sido conmigo y también me emociona mucho ver cómo Él sigue cumpliendo sus promesas, pero en sus tiempos y con su sello, ¿verdad? Gracias. Gracias.